...importantes reconocimientos que se han dado esta tarde en el Salón Ayacucho del Palacio de Milaflores como parte de la Fundación del Premio Nacional de Periodismo de Bolívar 2015. Escuchemos de inmediato al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, queridos compañeros, hermanos, hermanas, hay muchas caras conocidas de muchos años. Algunos los he podido saludar, otros los saludó con los ojos y con el corazón. Por ahí está Frazo, ¿no? Siempre sonriente, Frazo. Eligio también, recuerda, las batallas de la Asamblea Nacional. María Teresa, Padre Numa, entre los que puedo ver así. Y a los demás los saludo con mucho afecto. Los saludo con mucho amor. Este es un día especial, siempre. Sobre todo en la Venezuela revolucionaria, que ha encontrado los caminos de la revitalización de la lucha y de la batalla de las ideas, de los valores. Siempre es un día especial que compartimos. Le decía la ministra, querida camarada, compañera de muchos años de batalla, deciré Santo Samarán, le decía lo importante que es esta jornada, una jornada de gran espiritualidad. Escuchando el discurso que nos dio a nombre del jurado, quiero saludarlos a todos, el jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo. Son cinco excelentes comunicadores y comunicadoras sociales. Mercedes Chacín, quien lo coordinó y nos ha dado unas palabras maravillosas. Madeleine García, Alfredo Carqués, Hernán Carrera y Carlos Zavarse. Para ellos un aplauso por su trabajo profesional. Trabajo extraordinario. No quieren pararse para recibir su aplauso y su reconocimiento. Gracias. Hoy, 27 de junio, precisamente, las reflexiones y las orientaciones que nos ha dado José Vicente Arangel Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, del día de hoy. Como siempre, José Vicente es capaz de tocar de manera, como él mismo dijo, sobria, sencilla y clara los distintos temas. En este caso, los temas de la comunicación social. Estamos dando desde Venezuela, con nuestro pueblo. Yo tomé algunas notas y les pido permiso para compartir con ustedes un conjunto de notas de las reflexiones de Mercedes, de las reflexiones de José Vicente Arangel, y de esta montaña que ustedes ven aquí. Esta montaña que ustedes ven aquí son los libros, cartas, proyectos, revistas, documentos, que me han entregado todos los que han recibido, todas las que han recibido el Premio Nacional de Periodismo. A todos los felicito, a cada uno. Y he compartido una reflexión. Aquí está, por ejemplo, este libro, La Dignidad Humana en la Gestión Editorial de la Prensa Escrita. En tiempos de participación, Irama Flores. Aquí está 1989, Lumbre de las Mayorías, que me entregaron los compañeros del Callapo. Uso bravo, José Roberto. Aquí está el libro que me entregó Federico Ruiz Tirado, de la Misión Verdad, Ecofascismo se llama. Aquí está la revista que me entregó estos jóvenes de Comunicalle. ¡Qué fenómeno! Con Armando Caría. Vamos a hacer una escuela de esto, y a multiplicarlo por mil Comunicalle. Que la juventud salga a comunicar sus cosas bonitas, su confianza en nuestro país, sus amores, sus luchas, sus dolores, sus derrotas, sus victorias. Esa es la vida, y la vida se vive intensa si la vivimos completa, y no tapamos nada, como decía José Vicente. Aquí no se tapa nada. Por eso es tan importante los confidenciales al cierre, que nos lanzó José Vicente. Ya lo voy a responder uno por uno. Hay algo que me llamó la atención. La atención de Jordi Piña, Premio Nacional de Periodismo. 21 años tiene Jordi. Tiene un programa en YBKM Mundial. No duerme. Frontera con Guyana. Me dijiste que esto era un video... ¿Cómo fue que me dijiste el concepto? Un documental radiofónico. Frontera con Guyana, territorio sin ley. Es uno de los temas que estamos trabajando intensamente para la comparecencia ante la Asamblea Nacional el martes que viene. Y poder refrescar ante todo un país el despojo que nos hicieron del territorio de la Guyana Ezequiva, que es la Guayana venezolana. La Guayana venezolana fue despojada por el imperio británico, miren, de una manera increíble en el siglo XIX. Y ahora es un territorio que quieren utilizar para provocar a Venezuela, para provocar a nuestra patria. Pero Venezuela tiene una diplomacia de paz firme. Nadie se equivoque con Venezuela. Es una diplomacia firme, pero de paz. Y vamos a seguir, como lo voy a explicar, compañero José Vicente Arangel, vamos a seguir defendiendo con firmeza nuestros derechos históricos y además activando toda la diplomacia que tenemos que activar, como saben ustedes. Aquí está otro material, por aquí me entregaron cartas, documentos, proyectos, creciendo con el deporte. La revista Varinas, 12 más 1, ¿verdad? Buen titular, 12 más 1, Varinas. Cuenten con todo el apoyo, de antemano les digo. A cada uno de estos proyectos que me han presentado, cuenten con todo el apoyo para que llevemos adelante cada uno de estos proyectos y ampliarlos. En el campo de la comunicación y de la diversidad. Y de la diversidad. Ahora hace trabajo heroínas. Maravilloso todo lo que se hace en nuestro país. Simón y Manuela. Qué amor tan grande. Trabajos que se hacen. El comandante con Martí. Aquí está Simón Rodríguez. Simón Bolívar y un bigotón. Ese quiere Zamora. General del Pueblo Soberano. Qué historia tan grande tiene nuestra patria, de verdad. Y cuando uno se pone a ver lo que son los premios nacionales de periodismo de este año. Y de los años que hemos participado de estos eventos, 2013, 2014. Ya es el tercer premio nacional de periodismo que me toca entregar aquí, José Vicente. Tercero ya. Uno ve la gran capacidad de expresión libre, de creación libre que hay en Venezuela. En la Venezuela que es diversa, en la Venezuela de la diversidad étnica, cultural, política, ideológica. Pensamiento único. Pensamiento único. Se acabó. El pensamiento único. Hace mucho tiempo se acabó el pensamiento único. ¿Cuál era el pensamiento único que nos quería imponer? El del neoliberalismo. Que pensáramos que el mercado era el dueño y señor de todo en nuestra vida. Hoy en Venezuela hay un pensamiento diverso que se enriquece con la creación también hermosa, diversa, multidimensional, que hoy vemos representado en los premios nacionales de periodismo. Bueno, decía Mercedes Chacín, querida comunicadora social, tenemos que ser los mejores. Y yo le tomo la palabra porque creo que Venezuela está en una batalla comunicacional, en una batalla de los valores, en una batalla política, en una batalla de carácter psicológico. Hay una batalla por el control de la mente humana, de la mente social. La guerra económica no solo es económica, José Vicente, que lo es. Es una guerra contra la moneda, por ejemplo. Es una moneda, es una guerra contra los procesos de distribución, comercialización y fijación de precios. Es una guerra directa. Pero el objetivo de la guerra económica, más que económico, son psicológicos. Es el objetivo de desestabilizar la familia, de desestabilizar al ser humano, de desestabilizar la mente, la tranquilidad del ama de casa, del trabajador, de la comunidad. De llevar a la gente a situaciones de angustia, de incertidumbre, de dolores. Que el pueblo vaya perdiendo la fe en su propia patria, más allá de la revolución inclusive. Inclusive, tiene un objetivo que el pueblo pierda la fe en la revolución bolivariana, de independencia, de justicia. En el proyecto del socialismo, como única opción humanista para construir una nueva humanidad, como decía Ali Primera. Va mucho más allá de eso. Es que nuestro país, nuestro pueblo, pierda la fe en la propia viabilidad de Venezuela como patria, como concepto. Y pierda la fe, aún más, en la propia viabilidad de un concepto mayor, la patria grande. Por eso yo estoy de acuerdo que en esta batalla tremenda, todos los días, por la verdad de nuestra patria, en esta batalla tremenda por la estabilidad, por la paz, por el derecho a la felicidad, por el derecho a la vida. Es necesario ser los mejores, como dice Merced Chacín. Y seguir construyendo un pueblo informado, muy bien informado. Un pueblo que debata las ideas, la realidad. Un pueblo culto, un pueblo educado. Tenemos que construir, como muchas veces se lo ha escuchado José Roberto Duque, un pueblo comunicador, un pueblo que dé la batalla de las ideas y tenga la capacidad de comunicar. Un pueblo que sea el mejor comunicador que podamos tener en la defensa de la verdad, en el descubrimiento de las opciones que tiene el país para construir sus caminos de felicidad, de estabilidad, de paz. Por eso estoy de acuerdo con una de las expresiones de Mercedes, en su discurso, en sus palabras. Tenemos que ser los mejores. Y yo anoté aquí, humildemente, tenemos que ser los mejores en la ética. Es lo primero. A buena batalla se ha dado por la ética, ¿verdad? Del periodismo. La sola decisión de ustedes, jurado, decisión autónoma, tengo que decirlo. Este jurado, que ustedes ven aquí, así como el jurado de muchos de los premios, José Vicente, que dicen que somos, yo soy un dictador. Decías tú, que yo era un dictador. Mentira. Que dicen por allí, en el mundo, ¿no? Que soy un dictador. Bueno, lo mismo dijeron del comandante Hugo Chávez, que soy un dictador. Este jurado, de mujeres y de hombres éticos, podrán decir que ustedes pudieron hacer su trabajo con absoluta independencia y profesionalismo, o yo los llamé para imponerle algo en relación a su trabajo. ¿Verdad? La ética, ustedes han tomado una decisión. En relación a un tema clave, ser los mejores en la ética. Y ustedes han decidido que el Premio Nacional de Periodismo, a partir de este año, pueda ser otorgado a cualquier hombre o mujer que, ejerciendo su papel de comunicador, impacte positivamente o impacte significativamente la realidad comunicacional del país, valga la expresión. Ustedes han roto los límites que en algún momento se colocaron. Y es un paso ético, reivindicando el periodismo como profesión, yo diría como arte, como ciencia. Ustedes han dicho, el periodismo está ejercido en la Venezuela revolucionaria mucho más allá de los profesionales que han sido egresados de las universidades reconocidas. Así que hoy tenemos aquí premiados a comunicadores y comunicadoras, hombres y mujeres de nuestra juventud y del pueblo, que van más allá de un título universitario. Aunque siempre reconocer que las universidades y el estudio académico, la investigación y el desarrollo científico de la comunicación social, tendrá que ser profundizado y desarrollado cada vez más. Es unir la ética de una calle que sabe hablar con la ética de un periodismo profesional, que tiene que buscar los caminos de la verdad y del respeto a un país y del respeto a la verdad de un pueblo. Ser los mejores en la ética, la ética, es un tremendo debate. En segundo lugar, yo noté aquí, ser los mejores en los valores que queremos sembrar. Tiene que ver con la ética, pero va más allá de la ética. Porque todo lo que hacemos busca algo, ¿verdad? Todo lo que hacemos busca, promueve, consciente o inconscientemente, directo o indirectamente. Así no lo sepa uno, como decía el chavo del ocho, sin querer queriendo, todo lo que hacemos promueve un valor o un antivalor. Ser los mejores en la promoción de los valores de la paz, de la convivencia, de la coexistencia de nuestro país y más allá de nuestro país, en los valores de la democracia verdadera, del respeto al pueblo, del respeto a la diversidad de todo tipo, política ideológica de género, los valores de la solidaridad, del nuevo humanismo, los valores de la patria, de la independencia, de Bolívar, los valores del socialismo, diría yo, diríamos muchos. Del nuevo humanismo, dirían otros, más allá. Del verdadero cristianismo, diríamos con Numa Molina y con el Papa Francisco. Del verdadero cristianismo, que está irrumpiendo a pesar de las burocracias eclesiales, anquilosadas y podridas en nuestro país. Los valores que estamos buscando. ¿Cuáles son los valores? Y muchas veces esos valores, muchas veces, casi siempre tienen que ir a contracorriente. Por eso el contrapoder de José Vicente y de Luis Brito García. La contracultura, el contrapoder. Entendiendo la vieja noción del poder, que era el poder aquí en Miraflores para grupos económicos, para el negociado. Miraflores como casa de negocios y los centros de poder y los poderosos, entre comillas, los presidentes, gobernadores, diputados, miembros de grupos, de lobbies, de influencias, que representaban y aún representan en muchos casos. Gracias a Dios, no en mi caso, y pido el mismo perdón de José Vicente por la falta de modestia. Gracias a Dios yo soy un hombre y nosotros somos hombres y mujeres independientes de lobbies, de grupos de influencias, de transnacionales, de corruptelas y solo nos debemos a un pueblo, a una idea, a un proyecto, a un sueño de país, a un sueño de patria. Los valores del contrapoder, los valores, digo yo, del antiimperialismo, del anticolonialismo, del antirracismo, todo va junto. Los viejos antivalores del colonialismo que fueron transmutándose a los nuevos del imperialismo actual, que todos llevan contenido una tremenda carga de desprecio a los pueblos del sur, a los pueblos mestizos, a los pueblos indios, a los pueblos pobres, a los pueblos africanos o afrodescendientes. Los valores, ser mejores en la promoción de los nuevos valores, es una batalla tremenda. Yo creo que esa batalla es la que marca el futuro y el presente. La batalla de la ética, ser mejores en la ética, y la batalla de los valores. Si prevalecen los valores de la codicia, del individualismo, de la mezquindad, del culto a la violencia, del culto a las drogas, del culto a la muerte, del culto al sálvese quien pueda, o prevalecen los valores de la solidaridad, de la coexistencia, de la paz, de la cohesión nacional, del bolivaranismo, de la patria venezolana. Hay una tremenda batalla de los valores. Uno puede enfrentarse a cualquier dificultad. Lo hablaba con varios de ustedes que intercambiamos un minuto de conversación. Muchos de ustedes me dijeron, Maduro, sigue para adelante, cuenta con nosotros, no te entregues, no desmayes. Y yo le respondí lo mismo, no desmayes tampoco tú, no desmayen tampoco ustedes. Al final, uno puede enfrentarse en la vida individual, como ser individual, o como ser social, como parte de un proyecto político, más grande, del propio ser individual. Uno puede enfrentarse a cualquier dificultad. Hay dificultades hoy, mañana habrá otras. Siempre ha sido así. Superaremos unas hoy, otros quedarán pendientes. Nosotros tenemos dificultades, saben ustedes, que son como desgarramientos sociales en el cuerpo histórico de la República de 200 a 300 años. Dificultades gigantescas. Algunas las hemos superado, la miseria, la pobreza, ahí vamos, batallando. La discriminación social, el clasismo, que llaman algunos, es una expresión muy entendible en los códigos comunicacionales, sobre todo de la juventud. Este es un clasista. A alguien que le digan eso, le están diciendo que es de lo peor. Un clasista. Superar todos los complejos del pasado. Ahora, ante cualquier circunstancia, lo que prevalece siempre, no importa la circunstancia o la dificultad, son los valores que nosotros representamos, practicamos y buscamos. Los valores. Y allí es donde, miren, está la guerra psicológica, ideológica, más fuerte y profunda. porque el que se mete a bachaquero, ¿qué opción toma? Yo digo aquí, teniendo muy fresca en mi piel, la emoción de haber llevado a Negro Primero al panteón, dicho sea espacio, está abierto el panteón para que puedan visitar y ver la cuchilla y los restos de Negro Primero al lado de la espada del Libertador, sentir la emoción de una patria junta, unida, Bolívar, Negro Primero, Zamora, teniendo muy fresco, teniendo muy fresco, José Vicente, esa emoción que fue muy grande, yo lo confieso, no sé ustedes, muchos de ustedes me han contado la emoción que sintieron, yo sentí mucha emoción de estar allí en la puerta casi como se dio, no estaba así en el protocolo, se dio el hecho de que llegó el alférez mayor y yo estaba en la puerta, para poder entrarme tenía que pedir permiso y que yo pudiera autorizar la entrada de un símbolo de la nacionalidad venezolana, de un símbolo de la lucha, del coraje, del patriotismo llevado a su máxima expresión de pasión, negro primero, y todas las reflexiones que hemos tenido a propósito de ese evento histórico, despreciado por algunos, por algunos no es importante reseñar que se llevó a negro primero, ¿qué importa eso? o como decía Diosdado, algo que él vio en internet y me llamó indignado, una persona, X, no voy a nombrarlo aquí, que decía, tiene entrancada el centro de la ciudad por hacerle homenaje a alguien que no sabemos si existió, imagínense ustedes, ahora teniendo la piel fresca todavía y el sentimiento, cuando una persona se mete a bachaquero, que hay en su alma, que hay en su mente la codicia, el sálvese quien pueda, el no me importa la comunidad, en términos concretos, y lo estoy diciendo del ciudadano común, camaradas, compañeros, amigos, señores, señoras, presentes, que es el que más me preocupa y es el que más duele porque es el vecino, el compañero, porque aunque me preocupa, no tiene por qué dolerme que lo mismo haga lo que yo llamo los pelucones, los pelucones lo hacen por otra razón, como dijeron los muchachos de Comunicalle, los pelucones lo hacen por otra razón, lo hacen por maldad, por perversidad, porque es su forma de ser, lo hacen porque si te quitan a ti el champú o las toallas sanitarias y lo envían a Colombia o al Caribe, van a obtener no sé cuánto en dólares, es un negocio que da más que la cocaína, hoy por hoy el contrabando de productos sensibles y de primera necesidad, sensibles porque nosotros tenemos una estética del consumo muy venezolana, 100 años de petróleo, pueden irse a otros países y ustedes verán cómo funciona de otra forma, la oferta, la demanda, el consumo, aquí hay no sé cuántas marcas, las mejores del mundo, usamos las cosas de mejor calidad, pero es que todo el mundo, no vamos a decir, no, aquí todo el mundo tiene sus zapaticos bien bonitos y desde hace tiempo y con la revolución más, porque hemos bajado el desempleo abierto del 20, 22% de hace 15 años a 5%, en cada hogar hay por lo menos dos ingresos, sea por trabajo directo o por pensiones, tenemos ya rumbo a los 3 millones de pensionados, tenemos un pueblo educándose, un pueblo con un nivel de trabajo, de ingreso, así que tenemos un mercado con unas características muy particulares, yo les decía, afecta mucho y tiene que ver con los valores, yo confío poco en los valores de muchos de estos grandes multimillonarios y pelucones, yo he hablado con muchos de ellos y José Vicente, estoy dispuesto a hablar otra vez, una vez más, con ellos, porque tengo confianza en la palabra, en la fe y en la gran causa que significa Venezuela y creo que algunos de ellos pudieran escuchar en un momento dado y rectificar su conducta, estoy dispuesto, claro que sí, a abrir un gran diálogo con los hombres y mujeres sensibles de Venezuela, con todos aquellos que se quieren hacer escuchar desde Comunicalle hasta los pelucones que quieran venir a hablar y a comprometerse José Vicente, comprometerse, no hablar por hablar. Primera respuesta al cuestionario de José Vicente, confidenciales al cierre. Entonces Mercedes nos plantea ser los mejores, ser los mejores en la ética, hablamos un debate sobre eso en todos los espacios donde estamos. Ustedes tienen gran influencia porque escriben todos los días, hablan todos los días, se comunican con miles de personas todos los días. Un gran debate de la ética en la vida social de la república y en la comunicación social en específico. Un gran debate de los valores que nosotros queremos para esta patria. ¿Cuáles son los valores? Nosotros queremos una patria plagada de bachequeros o queremos una patria llena de gente trabajadora, solidaria, respetuosa que practica la convivencia, el amor, la entrega por su comunidad, por su familia, que está interesada que estos niños y estas niñas que están aquí crezcan en un país de gente decente, de gente moral, de gente ética, de gente que ame su tricolor, su amarillo, su azul y el rojo de nuestra bandera, de gente que se siente orgullosa de ser de la patria donde nacieron los libertadores, Bolívar, Sucre, Urdaneta, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez. ¿Qué queremos? Los valores y como encaremos todos los temas que nos toca encarar con los valores. Yo tengo una gran fe en el pueblo de Venezuela porque lo veo todos los días. Yo no soy un presidente encerrado. Primero, esta casa está abierta todo el tiempo al debate, a la presencia. Apostando a la idea que José Vicente me replantea aquí, fundé los consejos presidenciales de gobierno popular, de los trabajadores, de los estudiantes, de la juventud, de las mujeres, de los campesinos, de los pescadores, de los movimientos de la sexodiversidad, de los deportistas, de la cultura, de las comunas. Hay que dinamizarlos más, formar parte de un sistema de diálogo. Y estos espacios se abrieron y se han abierto y se seguirán manteniendo de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar, trabajar y construir país. Y por los valores, ir marcando los valores comunes de la patria que queremos. Aquí nuestro comandante Chávez nos dejó bien avanzado ese trabajo. Bien avanzado nos dejó el comandante Chávez. Y si hay un referente ético y un referente de los valores que debemos buscar, lo digo, con absoluta convicción emocionada es Hugo Chávez Frías, un referente ético, moral, de valores, que entregó su vida por esos valores. Y Mercedes también decía, bueno, perfeccionarlo. Y yo lo tomé en un tercer nivel muy importante, referido a la comunicación social. Perfeccionarnos en todos los métodos y técnicas comunicacionales que permitan renovar la llegada del mensaje. Renovar la imagen, el mensaje, el medio, el método, la técnica. Creo que fue el tema principal que me hablaron todos ustedes. y creo que es el tema principal anunciado por ustedes en todas estas cartas que me han entregado. Tenemos que ir a una renovación también, una actualización también de todos los métodos comunicacionales, de todas las técnicas, de todos los medios integrados, desde el mural de calle hasta el Instagram, creo que vino que llaman ahora el Telegram, el Twitter, el Facebook, más o menos nos hemos metido en eso, más o menos, para comunicar en tiempo real y es impresionante. Yo he recibido en tiempo real mensajes de la China o de Grecia o de México hablando de antivalores. Donald Trump, en estos días yo dije desde el corazón algo, de verdad nosotros no podemos aceptar que nadie se meta con nosotros, ¿cómo vamos a aceptar que un verdadero pelucón como es Donald Trump se metiera con nuestros hermanos mexicanos y nadie iba a pegar un grito? Desde Venezuela yo pegué ese grito y fue impresionante las muestras de solidaridad, de agradecimiento de mexicanos, de mexicanas, de latinoamericanos, de caribeños, de hispanos que viven en los Estados Unidos y de mexicanos desde México, más allá inclusive de diferencias ideológicas, políticas o estéticas con algunos de ellos. Y aplaudo que todo el mundo del espectáculo que se llama así y de la comunicación social haya reaccionado desde México hasta la Patagonia rechazando el insulto grave hitleriano de este señor Donald Trump. Y por internet yo recibí en tiempo real ahí en Twitter que uno recibe allí en tiempo real todo desde cariños hasta insultos. Bueno, en un gentío una madrugada me puse a ver la cantidad de jóvenes que viven en Estados Unidos latinoamericanos, mexicanos, mexicanas y de México que empezaron a enviar mensajes. Y yo sentí un alivio, un frescor, dije bueno, la dignidad latinoamericana, nuestra identidad, nuestro orgullo está intacta, está allí, está pendiente de grandes batallas que se van a dar. No tengo ninguna duda. Así que yo combinaría ser los mejores, Mercedes. Chacín, compañeros del jurado, excelentísimos señores excelentísimas señoras que han recibido el premio el día de hoy. Ser los mejores en la ética, ser los mejores en la construcción de los nuevos valores de la nueva Venezuela y ser los mejores en los nuevos métodos, en la renovación de las técnicas y en el impacto de las nuevas formas de comunicación que la humanidad está creando en general. Ser los mejores en todo, en la ética, en los valores, en la técnica, en los métodos, en la capacidad como se ha visto el día de hoy. Hay una agenda noticiosa que nos trajo José Vicente Arangel. Yo traía también una agenda por aquí. Dado que un día como este, una vez me decía Díaz Arangel, ¿verdad? profesor Díaz Arangel, un saludo desde aquí, Ailazar Díaz Arangel, maestro de varias generaciones de comunicadores. Y también me decía Deciré cuando estaba sentada allá, ahora está sentada acá, pero es la misma Deciré. Bueno, me decía que un día Nacional del Periodismo era para agenda informativa, ¿verdad? Y tubazos. No es fácil, no me comprometo a que haya tubazos, pero aquí hay una agenda, José Vicente tocó parte de esa agenda. En primer lugar, la guerra económica, que ha sido brutal y hemos lanzado siempre medidas de contención frente a un ataque brutal por varios frentes, por varios frentes. En la guerra económica yo sí creo que hay que renovar la convocatoria a todas las fuerzas productivas reales del país a todos aquellos que quieran verdaderamente comprometerse hoy en dar pasos de estabilización productiva de la economía, yo los convoco desde ya a una jornada especial de diálogo productivo económico aquí en Miraflores y en todo el país desde ya. Convoco a todos los sectores sin ningún tipo de exclusión a sectores económicos productivos desde los más pequeños quizás pudieran ser percibidos desde los más humildes. Convoco a todos los factores que quieran comprometerse. Los convoco al compromiso a un diálogo para la acción no a un diálogo para el ejercicio general de lucubraciones o de solicitudes cadibescas. No, no es tiempo de solicitudes cadibescas, es tiempo de decir que puedo poner yo por mi país. Digo yo, si yo tengo 3.500 millones de dólares en el exterior, ¿por qué no los puedo traer a mi país a producir? ¿Verdad? ¿Por qué se tienen que presentar con 4 cartas a pedir? Me tienen que dar 400 millones, no 500, 600. José Vicente. El petróleo estaba a 90 el año pasado, 100, pero estábamos nosotros con los niveles de consumo en 130. Estábamos consumiendo 30, 40 dólares más de lo que eran los ingresos regulares del país. El petróleo se cayó a 50 y la prioridad de nuestra estrategia creo que exitosa es concentrar todos los ingresos en la inversión social para garantizar la educación pública, la salud, el derecho a la alimentación, la gran misión vivienda Venezuela, las obras públicas, de carretera, etcétera, etcétera. Y hacer un reordenamiento del tema económico que no es el centro de este encuentro hermoso del Día Nacional del Periodismo. Ni del Día Nacional de la Comunicación Social. Los 197 años de El Correo del Orinoco, su primera edición. Pero ha sido traído de manera provocadora por José Vicente Arangel y yo estoy obligado a responder su provocación. En primer lugar, ¿verdad? Yo traí una agenda que se parecía a la que tú lanzaste. Vamos a ver, hay que cuadrarla. En segundo lugar, hay otro hecho noticioso que es tratado de diversas formas. Las elecciones del 6 de diciembre para la nueva Asamblea Nacional. Fíjense todo el tratamiento internacional que nos han dado. pareciera que tuviéramos un país que no conociera lo que son la cultura política de participación de elecciones y resulta que con esta constitución en 16 años hemos hecho 19 elecciones y vamos a la elección y vamos a la elección número 18 perdón, número 20 19 elecciones hemos ganado 18 elecciones creo que ninguna fuerza política del mundo ustedes pudieran agarrar un mapamundi que son periodistas y revisar país por país que fuerzas políticas del mundo ha ganado 18 elecciones entre ellas presidenciales referéndum consultivo gobernadores alcaldes parlamentos en estos 16 años no existe no hay un líder un liderazgo un proyecto político una idea política un movimiento político que haya ganado tantas elecciones seguidas y de manera transparente como la fuerza que representa el movimiento bolivariano y chavista de Venezuela no hay ahora a través de la campaña internacional nos presentan como unos dictadores y nos presentan que gracias a la presión de los parlamentarios que vinieron de Brasil y de las declaraciones de la Unión Europea nos arrancaron la fecha electoral bueno ustedes se ríen porque en Venezuela nos reímos de estas cosas pero en el mundo se las creen se creen eso por ejemplo por ejemplo hace 40 días la oposición venezolana que goza de plenas garantías para hacer política hizo unas elecciones es el día de hoy que todavía no se sabe la plantilla de candidatos que ellos van a postular por allí salieron algunos candidatos extraños ¿no? que no conocen algunos estados y los están mandando para allá están mandando del Zulia a alguien que nunca ha viajado a Caracas a encabezar Caracas y cosas como esa pues mañana domingo queridos compatriotas que me escuchan mañana domingo 28 de junio se va a dar un hecho histórico por la dimensión las características la calidad de las elecciones primarias por la base que hemos convocado en el partido socialista unido de Venezuela y ese evento la campaña electoral y todo el evento la paridad de género la paridad de juventud las listas abiertas etcétera etcétera prácticamente ha sido escondido como fenómeno político en nuestro país yo digo ¿por qué? si es un hecho más bien que habla bien de nuestro país donde se le da toda la confianza al pueblo para que salga a votar para que elija a quien quiera de hombres y mujeres postulados por las bases la gran mayoría mujeres y jóvenes ahora como hecho comunicacional es un hecho que ha estado de la media para abajo nosotros hacemos seguimiento aquí está la ministra ¿verdad? hacemos seguimiento permanente de radio prensa y televisión y un hecho histórico de que las fuerzas políticas mayoritarias que están en el poder político en Venezuela y que enarbola el proyecto bolivariano va a hacer unas elecciones de esas características y no es un evento importante para el comentario para la noticia para la reseña seguramente algunos de ustedes periodistas de algunos medios sabrán cómo se fija la pauta en los medios ¿verdad? entre las 10 primeras noticias en los últimos 30 días estoy seguro no han fijado la cobertura de la campaña electoral de hombres y mujeres sencillos del pueblo que han ido a recorrer miles de miles de hogares o miento ¿por qué sucede eso? ¿por qué sucede eso? y a ellos les interesa que en el extranjero que en otros países se diga lo contrario de la verdad por eso es que ellos usan la mentira la manipulación la tergiversación para hacer periodismo eso no es periodismo como decía el doctor José Vicente Rangel hay mercenarios y a eso son los que tenemos que combatir con la verdad y con el buen uso del idioma y con el buen periodismo por eso es lo que defendemos nosotros la libertad de expresión hoy incluso hay un título en un periódico que me llamó mucho la atención que hasta dice a viva voz comunicadores reclaman libertad de expresión y entonces un título abriendo periódico ¿por qué es raro desde el punto de vista de la comunicación ese título? porque o no hay libertad de expresión porque cuando no hay libertad de expresión no puede haber viva voz es una contradicción es una gran contradicción y ese es el título de abrir marcharon para a viva voz para reclamar libertad de expresión por favor un aplauso para decir es santo samaral bueno yo los invito a todos los periodistas que nos están escuchando están en en las salas de redacción a esta hora ¿verdad? en las televisoras para ver cuál es la noticia Brasil está uno a uno ¿no? con Paraguay a esta hora una noticia de todas por ejemplo cualquier resultado que haya del juego Brasil-Paraguay es objeto de atención o no eligió en primera o en contraportada hablando de periodismo impreso ¿verdad? es importante van a penales ahora ayer también Argentina le ganó a Colombia en un tremendo juego por penales tremendo juego hasta los penales fue emocionante es una cosa increíble como pelaron tres, cuatro penales y al final ganó Argentina que bueno ayer creo que jugó mejor que Colombia como la vino Tinto cuando jugó con Colombia jugó mucho mejor ahora todos estos temas día de mañana yo invito 28 de junio es una fiesta de la democracia a que acojamos como un mensaje positivo para la paz y el futuro democrático del país que la principal fuerza política de este país ha postulado por la base sus candidatos y le da un voto de confianza a esas mujeres a esos jóvenes a esos hombres y convoca a todo el país para que participe de su selección fundamental porque nadie dudará que la asamblea nacional y sobre todo la próxima asamblea nacional es una institución de primer orden si de estabilidad y de paz hablamos para mantenerla en Venezuela para cultivarla para ampliarla así que yo invito a todos los medios nacionales regionales Venezuela tiene la fortuna de tener ¿cuántos medios? Frazo televisivos nacionales regionales y ahora con el fenómeno del cable son casi medios nacionales y el 80% en manos de empresas privadas que transmiten por como se llaman radiofrecuencia abierta y transmiten por cable porque por ejemplo ya casi el 60% de los hogares venezolanos tienen cable muy por encima de otros países hermanos de América Latina cable por televisión yo por lo menos veo Antena 3 y Televisión Española mire es increíble déjeme decirle la campaña que hay en España contra Venezuela y contra mí es brutal yo creo que yo me lanzo a la presidencia en España y pasa algo no sé si gana a Rajoy le gano de lejos pero pasa algo allí porque es que yo creo que yo me voy en un barquito y bajo en Galicia o me bajo por allá en el Mediterráneo y me voy caminando por una calle y todo el mundo me conoce salgo todos los días en la televisión española y esa televisión es equinacional porque yo pongo ra 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 y la veo no voy a decir el número para que no sepan el cable y así por el estilo las televisores las televisiones del mundo se hacen ya televisores globales en general para muchos eventos en este caso aquí está la gente de Meridiano TV las televisoras deportivas uno no necesita ni ver ni entender el idioma solamente ve su desarrollo en cualquier idioma así que yo invito en este caso un evento muy importante que no lo subestimemos ¿sabes por qué José Vicente? porque hoy nos quieren vender la idea de que las encuestas señalan que las fuerzas bolivarianas una vez más las encuestas lo señalan van a perder las elecciones no es la primera vez que nos lo dicen y nosotros cuando nos ponemos a trabajar trabajamos con la verdad y vamos moviéndonos y removiendo y trabajando y avanzando construyendo terrenos espacios que van mucho más allá de las usodichas encuestas y al mundo de la encuestología y cuando nosotros vamos a un evento como el de mañana y después a otros eventos que ustedes verán tanto de carácter político político-electoral gubernamental económico y social y después viene un 6 de diciembre y vienen unos resultados entonces hay muchos sectores de la media dueños de estas verdades aparentes que no logran entender como las fuerzas bolivarianas y chavistas somos capaces de gestar mayorías y movimientos de masas políticos electorales que nos dan las victorias en todos los certámenes electorales en Venezuela así que hay que estar muy atentos ojos abiertos ojos alertas se está dando un proceso profundo como me dijiste tú un proceso profundo de renovación del liderazgo de la revolución bolivariana del discurso del liderazgo de la revolución bolivariana y eso va a tener un efecto demoledor en los resultados electorales del 6 de diciembre que viene mañana a esta hora ustedes verán ustedes verán mañana a esta hora digo a esta hora porque ya más o menos a esta hora estarán los resultados de un evento tan hermoso tan emocionante no sé si es que uno se emociona mucho con las cosas que vive porque las vive con amor con sinceridad pero es muy emocionante todo este evento yo pondría el evento electoral y los fenómenos que se están dando miren miren por allá que está pasando digo un evento noticioso por eso lo estoy comentando solo por eso que está pasando en la oposición quién está tomando las decisiones cuáles son las características de los candidatos y candidatas que están imponiendo qué efecto están logrando en sus dirigentes regionales locales y en sus posibles votantes es alternativa de poder por su liderazgo a la oposición en Venezuela es una pregunta en el marco de la ética los valores y los métodos comunicacionales que hay algunos dirigentes de medios de comunicación muy importantes que los veo por aquí sentados director general de Globovisión bienvenido es la derecha venezolana y lo digo para el mundo no está la agencia AF ¿verdad? la agencia AF si habla mal de nosotros ¿verdad? nosotros tanto que lo queremos la agencia AF habla muy mal yo creo que tienen un buscador en Google que diga todo lo malo que salga de Venezuela entonces el buscador le da una alerta y ellos se ponen se dedican todos los días a hablar mal de Venezuela la agencia AF pobrecito ahora es una reflexión que va más allá de nuestra frontera pues tiene capacidad la derecha y la oposición venezolana ética política y de liderazgo para ser alternativa de poder en Venezuela por sus hechos los valoraréis los conoceréis ahí está es un debate abierto pues cada quien tendrá una opinión pero no creo que nadie apueste por más bravo que esté por la guerra económica a un salto al vacío frente a esta derecha maltrecha que tiene Venezuela y que no es alternativa de poder así lo creo igualmente que se vean los procesos cualitativos que hemos promocionado que hemos propuesto y que van a tener sus resultados de confiar en la juventud de convocar a la juventud el 65% de los candidatos actuales que van mañana primaria tienen menos de 40 años es una nueva generación prácticamente que nació ahorita en este ciclo ha crecido en este ciclo 21 por razones del método que se utilizó casi el 58% de las candidaturas son mujeres así que esa decisión del CNE de que un 40% de las candidaturas a inscribirse deben ser mujeres yo me comprometo aquí a cumplirlo impecablemente con lo que me corresponde de conductor de las fuerzas revolucionarias que me dejara el comandante Chávez lo vamos a cumplir impecablemente y por lo menos el 40% de las diputadas que ustedes van a ver en la nueva asamblea nacional serán mujeres aspiro que sea mucho más más del 50% porque la mujer tiene la calidad espiritual humana es un debate abierto que en los meses que vienen julio agosto septiembre octubre y noviembre en los próximos cinco meses de la comunicación social de este país libre de expresión diversa vamos a tenerlo en cada esquina en cada camionetica por puesto en el metro en los centros de estudio en las oficinas en las fábricas en las calles en la familia vamos a tener este debate yo invito a el debate libre abierto a la expresión libre y abierta gracias a dios y al proceso histórico a 197 años de la fundación del correo de la orinoco celebramos el día nacional del periodismo con una venezuela en libertad con un pueblo culto con un pueblo bien informado y con una diversidad tan hermosa de comunicadores sociales y de comunicadoras sociales como ustedes felicitaciones muchas gracias por hacer lo que hacen y sigamos construyendo un país de todos para todos libre e independiente buenas noches a todos y a todas felicitaciones si declaraciones del presidente de la república Nicolás Amaduro Moros al término de esta celebración de esta entrega de reconocimientos a periodistas y comunicadores sociales populares y alternativos de nuestro país como parte hablaba hacía mención también de la copa americana 2015 entre temas de interés ha mencionado el presidente de la república Nicolás Maduro que hay que dar la batalla de las ideas y de los nuevos valores asimismo ha recordado que está abierto a un diálogo donde las partes puedan ofrecer un compromiso con la patria venezolana y finalmente anunció que mañana se celebrará un hecho histórico con la elección del 28 de junio esta elección primaria que sin duda de alguna forma una nueva fuerza política en nuestro país en la que están llamadas a participar todos los venezolanos es la información que manejamos a esta hora desde el salón Ayacucho del Palacio Miraflores con ella retornamos a estudio amigos gracias 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 por ver el video.